Un poco en el tatuajito ese que trae ahí me gusta, me gusta Mira, sí Ustedes van a hacer los cuentos, ahí va, ahí va, ahí va A ver mija, modelando así, medio sobrosón Caminando desde acá, haga de cuenta que voy a agarrar con el tigre que le daré un besito Pero el besito no se lo ve porque se lo madrean A ver mija, pásenla en medio y modelenla, 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 a ver ¡Media vuelta! A ver si todavía no terminamos